Hola amigos, bienvenidos de regreso aquí Vivoela TV. Muchas gracias a las personas que se han suscrito al canal. Bienvenidos, revisen los videos. Tengo más de 100 videos aquí para que ustedes los puedan ver y aprender algo de ellos. Muchas gracias a las personas que dejan su like, que hacen que se vean estos videos muy llamativos. A las personas que comparten los videos en el Facebook, muy agradecido con todos ustedes, de verdad, muy agradecido. Este video no va a ser un tutorial, pero sí es un video de un tutorial que subí hace años en este canal, que lo pueden buscar, Cómo tocar, Qué bonita es mi tierra. Esta versión es algo un poco más para los que ya están avanzados, que con tan solo verlo pueden agarrar ideas. No tuve tiempo de hacer este tutorial, entonces decidí hacerle esta canción ya que esta canción me gusta y quería destrozarla un poco para ver ustedes qué opinan. Por favor, dejen su like, compártanla y si quieren el tutorial de esta canción exactamente como está en este video, déjenme saber. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Y la semana entrante regresamos con los tutoriales La Bamba, Cucurrucucú Y la de Urge, la versión de Vicente Fernández Y quizás también la de Cielo Rojo Así es de que como siempre dejen sus peticiones Poco a poco los voy subiendo Hasta luego